Acuidad Agudeza Agudeza La acuidad irrompe La agudeza se abre paso La agudeza se... La plomada La plomada La confianza es reconfortante La confianza es tranquilizadora La ambición Codicia Codicia La ganancia devora La codicia devora La codicia devora La clemencia La clemencia La clemencia Clemencia perdoa Clemencia perdona Clemencia perdona La colaboración La colaboración La colaboración La colaboración La colaboración aumenta La colaboración se construye La colaboración Compaixión La compasión La compasión La compasión Consolas de compaixión La compasión consuela La compasión cons... La constancia La constancia La consistencia La consistencia persiste La coherencia persiste La coherencia persiste Creatividad La creatividad La creatividad La creatividad La creatividad inventa La creatividad inventa La creatividad inventa Decencia 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 A decencia respeita Respetos de decencia Respetos de decencia A delicia El de leite El de leite Delicia de sabores Sabores delicias Sabores delicias A determinação La determinación La determinación Determinação alcançada Determinación lograda Determinación lograda Critério Discreción Discreción A discreción protege La discreción protege La discreción protege A disponibilidad La disponibilidad La disponibilidad A disponibilidad Ajuda La disponibilidad ayuda La disponibilidad Dor El dolor El dolor A dor ensina El dolor enseña El dolor enseña A excitação La emoción La emoción La emoción A excitação anima La emoción se aviva La emoción se aviva Ecuanimidade 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 Equilibrios de ecuanimidad Saldos de ecuanimidad Saldos de ecuanimidad Éxtasis 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 O éxtasis toma conta El éxtasis se hace cargo El éxtasis se... Benção Dicha Dicha Felicidade completa Felicidad total Felicidad total A firmeza La firmeza La firmeza A firmeza suporta Soportes de firmeza Soportes de firmeza Frugalidade Frugalidad Frugalidad A frugalidade salva La frugalidad salva La frugalidad salva Generosidade La generosidad La generosidad Generosidade compartilha La generosidad La generos... Harmonia 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 A harmonia une La harmonia une La harmonia une Hilaridade Hilaridad 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 Humildad 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 A humildade crece La humildad crece La humildad crece Indulgencia 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 A indulgencia Perdoa La indulgencia Perdoa La indulgencia Perdón.